En el terminal de buses de Curicó se realizaron exámenes gratuitos de PCR a más de 150 conductores de buses rurales de la comuna con el fin de determinar a tiempo nuevos contagios y prevenir la propagación del virus en medios masivos de transporte de pasajeros. El dirigente de Asobus, Osvaldo Llanes, recalcó la importancia de la posibilidad de hacer el examen preventivo de COVID-19. Indicó que empresarios como conductores lo habían solicitado por lo que agradeció las gestiones del Ceremi de Transportes. Carlos Palacio destacó la concreción de la toma de muestras PCR a los transportistas ya que era una solicitud que habían realizado para poder dar tranquilidad a los conductores y sus familias la que fue coordinada con la Ceremi de Salud para la entrega de los 150 kits de testeo y aplicación de los mismos. Muy importante esta toma, que es una necesidad que me la estaban pidiendo los conductores porque si bien todo el mundo sabe que son gente que anda muy expuesta hoy día y estamos haciendo parte por mantenernos trabajando. Usted ha sido uno de los rubros más golpeados por esta pandemia. Exactamente, uno de los más golpeados. Lamentablemente no sabemos cómo se ve en el futuro, no hay incertidumbre todavía en qué momento se puede empezar a recuperar y de hecho hoy día ya se están diseñando planes de desconfinamiento que es un trabajo que tienen que empezar a hacer con el gremio para ver cómo se va a enfrentar también. Estamos hoy día haciendo toma de PCR. Es muy importante la situación que pasa hoy porque recordemos que hace un tiempo vacunamos por la influencia a todos los conductores rurales y urbanos de Curicó, colectivos y buses. Hoy día solicitamos por medio de, junto con la Asociación de Buses de Curicó poder tomar PCR a los transportistas. La Série Mi Salud acogió esta situación y coordinó con la Municipalidad de Curicó para poder realizar esta actividad. Es muy importante partir con transportes rurales ya que ellos son los que hoy día se mantienen en servicio permanente en toda la provincia de Curicó y cubren el total de la provincia. Y al mismo tiempo la idea es que esto no pare acá. Podamos seguir avanzando con la toma de muestras y ojalá podamos seguir con buses urbanos y con colectivos urbanos aquí en la provincia de Curicó. Somos Nótica Fé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. Nótica Fé. El aroma de cada día.